Los proyectos y acciones encaminadas al fortalecimiento del emprendimiento de nuevas empresas lograron beneficiar a más de 1.300 proyectos. El delegado de la Secretaría de Economía en el Estado, Salvador Abud, informó que con recursos mezclados se logró una inversión de 450 millones de pesos para proyectos productivos apoyados por el Instituto Nacional del Emprendedor, el INADEM, y lo más favorable de estas acciones, aseguró el funcionario, es que se lograron establecer más de 30.000 empleos entre directos e indirectos. Salvador Abud, junto con Gustavo Huerta, director de Blue Box, anunciaron la puesta en marcha de InnovaCamp, la cual es una firma de capital emprendedor que invierte en el país principalmente en empresas del sector alimenticio. Gustavo Huerta comentó algunos de los aspectos que tiene esta firma, que invertirá en los próximos tres años en Michoacán, Guanajuato y Jalisco. Para dicha inversión se tiene listo un fondo de 125 millones de pesos, 38% aportado por la Secretaría de Economía y el resto por los empresarios. Yasmín Ferreira, Respuesta.